después le hace el scum o solo Tarkov no tengo idea no tengo idea uy me tengo que acostumbrar acabo de apretar shift y coso para revisar el cargador boludo no no me tengo que acostumbrar con los controles de acá ok viene gente de ahí, por acá oh shit allá mira viene alguien fuck ya vamos a tener pvp boludo no le pegué en la cabeza boludo tenía visor tenía visor no te puedo creer necesito acostumbrarme otra vez boludo tengo los dedos duros también ok hay que tener cuidado con el spawn de atrás si hay una m4 por ahí no me quiero morir dale un chalehuita o algo acá ¿qué hay esto? splint bueno lindo todo uh hermoso que puede venir gente de acá o no 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 Con la protección ahí me salvaba, boludo Si no me pegó en la cabeza me salvaba con la protección Qué paja, boludo Amigo, necesito no encontrarme con gente Un ratito nomás Vamos a probar Esta es la última partida que probamos Medio equipadito Después si no vamos a tratar de salir medio más tranqui Porque si no nos vamos a quedar sin equipo hoy, boludo Dos partidas que salgo, dos duos que me encuentro de cara En el spawn Qué pena no haber podido matar al segundo player Está lleno de teams Me di cuenta, boludo Increíble Es que el otro día cuando entramos También No hay nadie jugando solo Nadie Tenemos dos cargadores El primero lo vamos a usar en auto Y el segundo en semi No hay nadie Me fracturó una pierna ¿Qué? ¿Cómo me pegó? Oh no Me bujé de arriba ¿Qué? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No puedo recarrear. ¿Dónde está este pibe? Y bueno. No. 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 Se te entraba justo el fuego. En serio. Ese creo que vino del otro lado. Apárate pendejo. No saltes wey. Oh shit. Uff, cuando hace donde está este pibe Me rozó la cara eso, boludo Están en la zona nueva Ese es el problema Que ahora no puedo No puedo lutear el pibe, boludo No puedo lutear el que matamos Bueno, me acuerdo como era Para girarme de a poquito No acuerdo, boludo Voy a tratar de lutearlo, ya fue Me muero, me muero, amigo Ahí el cuerpo todavía Ok, vamos a tratar de cruzar acá Prefiero cruzar por... No sé si la parte nueva tiene visión de ahí Prefiero cruzar por el puente, boludo Te digo Y acá es la que usas ahora Ahora estoy usando la 74 Acá 74 Una robada, obviamente Uff, mira Porque no puedo O sea, todo el equipo que uso Es encontrado en raid Voy a cruzar por acá abajo El tema ahora Es que... Ya está bastante avanzada la partida Seguramente nos crucemos con alguien de acá Venga de dorms Si quieres traer safe La cantidad de tiros que llegó ese pibe, boludo No puedo creer ¿Qué? ¿Qué? Pensé que me mataba, eh Escape player, sí Menos de la mitad Hay que lutear a ese pibe El problema es que está en un lugar horrible para lutearlo Estoy muy duro, eh Con el tema del aim Muy durísimo, man Acá puede ser nuestra muerte Que no es ni pende de ningún lado de allá Necesitamos todo de acá, boludo Me van a llenar este cargador, boludo Me van a llenarlo aunque sea con... Con bala Con balas malas ¿Qué? No sé qué raro es el que arrancó a correr, boludo ¿Tú haces misiones o lo le das al juego? No, ahora estoy... No, bueno, no voy a hacer misiones Estoy haciendo el hardcore Oh, y esto podemos vender Y esto también, boludo No me había dado cuenta Tenemos que extraer, eh ¿Qué pasa si alguien por ahí? No quiero usar un cargador de 30 pero con más balas Tiene balas malas igual esto Es lo que hay Ay tiré el E60 Linda, no quiero tomar painkillers ahora porque voy a quedar sin coso boludo Donde se me habrá caído el cargador Quiero no morirme ahora por estar buscando el cargador boludo ¿Adentro? Ok Sí boludo Sé que la estoy jugando pero súper lento Pero es lo que requiere mi hardcore ahora boludo Los inicios Son pesucas Son pesados los inicios El hardcore No hay otra amigo No hay otra que jugarla así Muy safe Puteando scabies Llevamos Si llegamos a extraer ahora somos unos genios Porque llevamos Dos ítems para vender El hacha no se lo toma como valuable ¿no? El hachita esa Es un L nomás ¿no? Lo único que cuesta caro No lo voy a poder vender Paja porque eso cuesta lindo Vale bien Vale muy lindo esa Para venderlo boludo Creo que lo tengo Tengo dos cositas igual para vender Extrae sí Voy a ir a extraer Llevamos unos cuantos rublos Eso es Excelente Me llevo las balas para la Esto Y las balas para la MP7 que tengo Escogí el club para la misión Pero no voy a hacer las misiones No voy a hacer las misiones Después cuando estemos un poquito más De equipados Ahí sí voy a Primero quiero tener una base de gear Para salir Voy a escuchar a alguien correr Porque acá Es mío Pensé que había un pibe en ese ¿Dadí lo luteo? Siento que me van a caer ahora Cuando lo estoy luteando Oh shit Mucho Otra ¡Suscríbete al canal! ¡Está mal de la cabeza! ¡Lin, que le dé algo para que se calme, boludo! ¡Con una tos! ¡Casi me mata con una tos! ¡Oh! ¡10k tenía, boludo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué lento que estoy para lootear, eh! ¡Uf! ¡Qué lento que estoy para jugar! Mejor dicho. ¡Eh! ¡Tenía BT este pibe, boludo! El tiempo, el tiempo, sí, sí, sí. Ya no luteo más nada, eh. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a mantener jugando en la parte vieja de customs cuando juguemos. Y después me meto al offline y trato de... Porque no creo que sea buena idea en el hardcore ir a conocer la parte nueva o no. Si estuviéramos jugando normal, sí, pero ¿viste qué? No sé. Vamos a ver qué onda. Voy a meter esto acá. Por si hay alguien campeando. Qué pena que perdimos la raid aquella que se me cortó la luz. Menos mal. Que no me salí muy equipado. Que salí con el... El... El SKS. ¡Gigi! ¡Ah! Amigo. Linda, linda, linda. Vamos a vender estas dos cosas. Creo que las dos cosas se las venden a Therapist. Listo. 40K más. Hermoso. Nos estamos acercando en los primeros 100K, eh. Cuidado. Estamos teniendo lindas partidas. Hoy una partida nos tiró... Se me cortó la luz. Menos mal que no habíamos salido con mucha cosa. Pero... Estamos viendo a ver qué sale. ¿Cuánto me costaría asegurar todo este equipo? ¡Ah! Me quedo sin plata. No, no. No vale, no vale. Buenísima, man. Eso no es un app. Lo que suena. Lo que suena. Creo que suena. Está jodiendo. Está jodiendo. Nadaielo. ¿Qué? Está abajo. Hay dos abajo entonces. Bueno, vamos a ver. Solo uno No, está abajo ¡Claro! ¿Qué? ¡Dame tu arma! ¡Dame tu arma! ¡Me quedé sin balas! ¡Aaah! 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 ¡Me quedé sin curas! ¡Aaah! 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 No tengo vida, no tengo brazos. Obviamente que tengo miedo a morir. ¡Qué pena, man! Fueron lindas las peleas, pero claro, me mató que no tenía nada de protección. Tenía el nivel 4, pero con la poca vida que tenía me hizo pedazos. Y una pena que no teníamos brazos para disparar. Tendría que haber tirado un par de tiros o haber apuntado principalmente. Porque si no tenés brazos es muy difícil. Porque hace como que se cae el arma. Y ahí vas a disparar hacia el suelo. Si estás disparando desde... Desde cadera. O sea, desde hombro en sí.